Magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua rechazaron un recurso en favor de la esposa de Juan Sebastián Chamorro, tras la imposición de un supuesto reparo fiscal promovido por la Alcaldía de Managua. Nos notificó una resolución en donde declaraban inadmisible, por razones que no explicó en la resolución, el recurso de apelación que se puso contra la sentencia del juez octavo de Distrito Civil. El tribunal simplemente dijo, se inadmite el recurso de apelación y no razonó su resolución. Más bien, esa resolución prácticamente es una sentencia nula, porque carece de motivación legal, carece de la exhaustividad que debe tener toda resolución judicial, especialmente una sentencia en donde se tienen que analizar y enfocar la resolución sobre todos los aspectos del recurso, los diferentes agravios que se expresaron, las pruebas que se presentaron, y la resolución es completamente omisa en violación del artículo 199 del Código Procesal Civil de la República. De manera que es una resolución recurrible, y nosotros planeamos dentro de los próximos 20 días interponer un recurso de casación en contra de esa resolución que inadmite el recurso de apelación. Chamorro atribuye esta situación a presiones políticas por su participación en los procesos de cambios democráticos en Nicaragua y sus aspiraciones presidenciales. Parte de la lucha que estamos enfrentando como opositores es esa, Marco, la lucha en contra del abuso de la alcaldía de Managua. Yo quiero decirte que este caso es un caso similar al que han enfrentado centenares de empresas en Managua. Aquí hay una doble dimensión, un interés de recaudar, de apropiarse, de confiscar y también de castigar políticamente a un opositor que ha levantado la voz en contra de esta dictadura por este tipo de abuso precisamente. Marcos Medina, Noticias 12.